Seguramente muchos de ustedes ya le conocen por su papel de villano en la serie La Señora. Roberto Enríquez, leonés de nacimiento, pronto se iría a vivir al barrio Los Pajarillos de Valladolid. Lugar donde descubrió tempranamente su vocación y donde comenzó su formación. Tenaz y capaz de dotar a sus personajes de una gran fuerza y personalidad, es en lugar a dudas uno de los rostros más prometedores del cine español. Estuve cinco años en el CDN y empecé haciendo un personaje chiquito y cada montaje que íbamos haciendo iba haciendo algo más importante y algo más importante hasta que al final acabé haciendo personajes bastante relevantes con José Carlos y rodeado de actores maravillosos, de los mejores. Aunque Enríquez cuenta con una dilatada experiencia profesional en el cine, en el teatro y en la televisión, ha sido la serie La Señora la que le ha hecho popular entre el gran público y es que su interpretación no deja indiferente a nadie. Tanto es así que incluso ha sido galardonado en el primer festival de televisión y cine histórico Ciudad de León por su labor interpretativa en esta serie. En los próximos meses, el leonés se dedicará a promocionar su última película, Gordos, y a descansar después de un intenso año de grabaciones.